ok ricardo andrés ortiz también bienvenido y ya iniciamos la grabación entonces bienvenidos a todos oh guau qué es eso qué es ese o sea guau me tiene sorprendida pero confiesa confiesa que ese es bigote de pies no hola sergio welcome mónica hola todos están en mute pueden quitar el poner el micrófono habilitar el micrófono o el vídeo y listo ya estamos grabando vamos a dar inicio un minutico solamente para compartir qué es cmx trabajamos en conjunto para conversar sobre comunidades tenemos tres grandes metas que primero es conectar conocer una persona asombrosa a la vez entonces tomes el tiempo para conocer a ricardo a maria cristina a sergio álvarez aprender por lo menos una cosa que nos enseñe hoy que nos comparta hoy maria cristina ojalá lo podemos implementar hoy mismo y por supuesto dar un consejo o también apoyar el crecimiento de la industria de las comunidades que es algo muy bonito de ver de conversar esto es un tema a mediano y plazo y es muy poderoso dentro de las organizaciones y lo que debemos plantear en nuestras empresas y en todo lo que hacemos y listo maria cristina entonces bueno se conectó kelly bienvenida kelly bienvenido ricardo bienvenido sergio bienvenido jorge alberto ramírez bienvenido francisco reaño y a pasar el control entonces a maria cristina que nos quieras compartir toda la información que has aprendido de on deck que son deck y la pueden interrumpir en cualquier momento en el chat abriendo el micrófono o prendiendo la cámara listo bueno chicos les voy a hacer un juan mil gracias mandy de verdad que gracias por invitarme bueno muy brevemente yo perdón voy a abrir la ventana porque si no se hace eco aquí bueno muy brevemente yo soy maria cristina córdoba yo dirijo el club de innovación el club es una comunidad que conecta innovadores corporativos de latinoamérica vamos a hacer el lanzamiento de la red en latinoamérica el 26 de julio los que quieran ir me avisan y les mando una invitación para el evento va a ser un evento de hora y media el 26 de julio estamos muy emocionados somos ya digamos que cinco países lanzados nueve países en total que nos han dicho que sí y bueno estamos trabajando durísimo para sacarlo adelante y ahí vamos ahí vamos muy contenta pero bueno porque les voy a hablar de un deck yo me imagino que ustedes no saben qué es lo que es un deck y les voy a contar de dónde salió la idea de un deck yo el año pasado como emprendedora yo ven yo llevo muchos años siendo emprendedora yo arranqué bueno en otras empresas pero mi empresa anterior era catarsis una firma de consultoría en gestión de innovación y cuando retomé el club porque yo arranqué el club en catarsis me vi sin socios es decir yo soy solo founder en el club de innovación y llega un momento en el cual yo me siento crack pero obviamente me faltan 50 metros de altura para llegar a ser súper crack entonces este año dije pues pucha necesito algún tipo de programa o un acelerador o algo que me ayude a fortalecer mis conocimientos y mis habilidades entonces pensé en dos rutas primero en una ruta de una aceleradora tradicional como podría ser rockstar latitud 500 startups etcétera sin embargo cuál es el rollo allí y es que yo no soy un startup yo no soy un startup nosotros no somos una una compañía de crecimiento exponencial si no clasificamos como startup entonces dije bueno que que otro tipo de programa de aceleración me podría dar beneficios y ahí fue que empecé a explorar y llegué a donde listo entonces yo aquí tengo preparada una cantidad de digamos que de 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 lugares a donde por donde les voy a hacer el recorrido para entender qué es donde listo entonces lo primero que quiero compartir con ustedes es arranquemos por la página web de donde es decir miremos a ver qué son de listo ok entonces quiero que nos vayamos acá a en la página de donde hay un un blog una página una un blog una entrada de blog del fundador de un deco del de on deck diciendo que es donde listo entonces on deck arrancó hace seis años como unas cenas que ellos hacían unas comidas unas cenas unas reuniones para personas que querían arrancar sus próximos sus próximos compañías y después de seis años es decir ahorita en 2022 ya han ayudado a más de 2500 builders explorar what's next listo entonces vayamos a la página web de on deck cuando ustedes entran a la página de on deck ven que hay programas para fundadores programas para profesionales programas para inversionistas y programas para sectores entonces para empezar a entender qué es donde me gustaría hacerles un pequeño recorrido por los tipos de programas que ellos tienen fíjense que acá cómo se define on deck on deck es el lugar donde el mejor talento del mundo viene a conectarse es decir es es un programa basado en cortes y en conexiones de cortes es decir la esencia donde que es conectar los diferentes cortes y es un programa basado 100% en comunidad yo ahorita les voy a compartir en el chat de la reunión un par de artículos que hablan de la gran diferencia que hay entre espérense lo voy a hacer de una vez espérense denme un segundito se los mando de una vez ok listo acá acá hay un artículo en en el en el en el blog de de andresen horowitz que habla de que los cortes son la próxima etapa de la capacitación que ya los cursos online ya es una etapa pasada eso ya pasó ahora son cortes y si alguno de ustedes tiene problemas con el inglés métanse acá que es en el mejor traductor del mundo que está basado en inteligencia artificial listo este es mi mejor amigo que se llama tipo entonces volvamos a lo que son de que es el lugar donde se conecta el mayor talento del mundo y ellos son para para parches ya sea de fundadores de profesionales de inversionistas o de sectores entonces en founders tienen uno que se llama odf que son de founders ayudando a construir la comunidad para el mejor talento en las etapas formativas de arrancar una compañía y después tienen on deck scale que es un programa que ayuda a fundadores que han tenido inversión de venture escalar desde la etapa semilla hasta la el ipo que es el el initial public offering o volver la compañía pública entonces es un programa que te ayuda a ir creciendo creo que ustedes están empezando a entender lo que es on deck entonces on deck tiene digamos que hay una está orientado para para personas que quieran crecer a través de armar comunidad con otros son programas que cuestan más o menos unos dos mil dólares entre dos mil a diez mil dólares hay uno que cuesta diez mil dólares que es el founders y que recibe uno al entrar en un deck explorar cómo lanzar ideas conectarse a profundidad con otros y crecer rápidamente listo acá hay una cantidad de testimonios sobre un deck lo que llaman ellos el la el muro del amor ustedes pueden entrar y aquí están los programas entonces para fundadores hay dos para profesionales hay varios está el de ventas el de diseño el de diseño de producto el de data science el de engineering el de no code el de customer success el de marketing el de business development el de corporate innovation que lo lanzaron curiosamente después de que yo me postulé pero bueno si el club funcionó como inspiración para que ellos lanzaran un cohorte maravilloso y así sucesivamente para inversionistas tienen el de ángeles inversionistas y el de sectores tienen el de el de clima el de deep tech el de health salud el de fintech el de biotecnología para la longevidad y el de edtech listo cuando ustedes entran a cada uno de ellos pueden ver la estructura de los programas quiero decirles una cosa muy llamativa ya no veo el de community builders que es el que yo estoy entonces hoy le escribí a la a la directora del programa y le dije oye ¿qué está pasando con el programa? ¿lo van a acabar? ¿o lo están reestructurando? por alguna razón no aparece aquí me hubiera gustado mostrárselos bueno entonces vamos a hacer una prueba con uno de los programas y nos vamos a meter al de founders entonces el programa de founders ahorita vamos a hacer un recorrido por el mío aquí está los fundadores y construye grandes cosas desde la pre-idea hasta el levantamiento de fondos apalancado en una comunidad de otros fundadores que han lanzado entre ellos más de mil compañías entonces fíjense que un deck es un programa o son programas basado en comunidades comunidades listo entonces a quienes han pasado por el founders entonces por ejemplo está Gina que es yo conozco a Gina ella fue la vicepresidenta de marketing de Duolingo y en este momento es cofundadora de Latitude acuérdense que cuando yo estuve explorando cómo conseguir aceleración Latitude fue mi primera opción listo pero no pasé no pasé en Latitude pero me voy a volver a postular el próximo año y así sucesivamente hay otros personas que se han inscrito listo entonces ustedes aquí pueden ver quiénes son las compañías que forman parte del del cohorte de fundadores listo de fundadores ok y aquí va el 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 paso a paso sobre cómo postularse a esto listo entonces aquí hay un un lugar donde están las preguntas entonces es para quién es qué es lo que yo puedo esperar del programa cuánto dura founders dura 12 meses el programa que yo estoy tomando dura 12 meses listo y ahorita vamos a ver la estructura del programa listo entonces qué me gustaría mostrarles ahorita ya les mostré a grande rasgo lo que es on deck on deck es una comunidad de comunidades que conecta las comunidades entre sí ahorita dónde me voy a ir me voy a ir a mostrarles cómo funciona el programa que yo estoy tomando que es el de community builders listo que es un programa de un año dirigido a constructores de comunidades ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que yo estoy aprendiendo sobre cómo se maneja una comunidad si uno cree que sabe cómo es el tema aquí uno no tiene ni la más remota idea listo entonces yo utilizo Evernote para todo tengo pues miles de documentos y archivos en Evernote es mi hay gente que utiliza Notion yo utilizo Evernote y me voy a ir a al evento de kickoff a las diapositivas del evento de kickoff listo ok denme un segundito que las encuentre y esos están como por acá yo cada vez que voy tomando un curso con ellos o un taller con con OnDeck yo voy listo entonces aquí está el kickoff del programa si quieren irme haciendo preguntas me van haciendo preguntas voy a pasar por aquí muy rápido porque tengo mucho que mostrarles todavía listo entonces bueno estos fueron pantallazos como ven son pantallazos que yo fui recopilando de la sesión de lanzamiento de OnDeck que fue el 19 de febrero como ven llevo más o menos unos cuatro meses en el programa listo entonces aquí está la is la is es la autora de un libro que se llama Hacking Communities Hacking Communities déjenme ver si logro conseguir el libro gratis para todos ustedes ella nos compartió un link abierto al libro que está en Amazon para que nosotros lo pudiéramos leer cada uno de los programas de OnDeck tiene un equipo pequeño de cuatro o cinco personas y está basado en una directora o un director del programa y un equipo de apoyo ella es listo entonces vamos a pasar muy rápido lo primero que hicieron fue hacernos conocer con el resto del parche somos más o menos ochenta personas en el cohorte de todo el mundo ahorita van a ver quienes están en el cohorte listo ok y nos hicieron una cosa muy divertida un ejercicio muy divertido al arrancar que ahorita les voy a pasar el link es una página en la cual uno puede verse manejando un carro por muchas ciudades del mundo entonces tú dices bueno quiero manejar el carro en Moscú entonces es una una grabación del carro andando por Moscú con los ruidos de Moscú como si uno estuviera manejando en un carro espectacular entonces nos hicieron montarnos en un carro e ir navegando por la ciudad que queríamos nosotros escogimos Nueva York y nos fuimos a pasar por Nueva York mientras empezábamos a conocernos con un grupo pequeño de fellows de On Deck ¿listo? de mi grupo mejor dicho de Community Builders ¿listo? ok entonces vamos a avanzar ¿cuál es el racional detrás de On Deck Community Builders somos profesionales de las comunidades todas las personas en este cuarto están activamente trabajando en construir una comunidad tenemos problemas que resolver y tenemos conocimientos que compartir nuestra necesidad de crecer comunidades y de mostrar el impacto de estas acciones guía nuestra curiosidad y nuestra curiosidad le da forma a nuestros aprendizajes estamos ansiosos de aplicar nuestros aprendizajes experimentar y devolver co-creando conocimiento entonces esto les da a ustedes una idea de lo que es On Deck Community Builders es un parche de constructores de comunidad que comparten sus conocimientos y su expertiz con otros constructores de comunidad ¿listo? ¿por qué? para para ser pioneros en construir conocimiento alrededor de comunidades ¿listo? ahora este es un tema muy importante y es que el futuro de los negocios es la comunidad sin embargo muchos equipos de comunidades no son capaces de transmitir el valor que tiene la comunidad para los negocios y esto es algo que Juan Diego y Alex están tratando de hacer permanentemente y es hacerle entender a a las empresas o a los negocios el valor que tienen las comunidades y empezar a construir con otros con otros apasionados por las comunidades el valor de negocios que tienen las comunidades ¿listo? ok entonces ¿qué es lo que dice la IS? que las empresas que no empiecen a armar comunidades de algún tipo de alguna manera y de alguna forma van a empezar a quedarse atrás ¿listo? ok entonces listo voy a ir muy rápido por acá porque quiero contarles cómo es la estructura del programa al cual yo me metí ¿listo? ok ok ella la IS enfatizó muchas veces que el aprendizaje colaborativo y colectivo es más rápido y que ella aquí ella empezó a hablarnos de cuál cómo espera on deck que nosotros nos comuniquemos entre nosotros que interactuáramos entre nosotros etcétera etcétera ¿listo? ok voy más rápido entonces aquí hubo una cantidad de ejercicios listo entonces el programa tiene tres digamos que tres modalidades o tres pilares que suceden simultáneamente hay una etapa de o un pilar de conocimiento autodirigido en el cual tú te dejas guiar por tu curiosidad sobre el programa y vas explorando cosas hay mucho por explorar y verdaderamente uno debe dedicarle por lo menos unas cuatro horas a la semana a un deck porque si no no lo estás aprovechando entonces es como hacer una maestría o un diplomado o un mini MBA en comunidades después están los tracks que son los rosados que son los los programas estructurados o las sesiones estructurados y después están las sesiones que están dirigidas por la comunidad entonces hay autoconocimiento sesiones estructuradas las rosadas y sesiones de comunidad ¿listo? ahora la creación del conocimiento está en la interacción entre los tres pilares entonces acuérdense que el azulito es todos los eventos de on-deck que tienen que ver con comunidades es decir cómo yo aprendo de los otros entonces por ejemplo ¿qué es lo que nosotros tenemos en el programa de on-deck? masterminds la plataforma y el directorio de slack que ahorita voy a hacerles un recorrido por ellos las conexiones uno a uno que se pueden hacer con otros miembros de la comunidad los proyectos que ahorita vienen todavía no hemos hecho uno y los eventos sociales y los mixers si ustedes están interesados en las comunidades aquí tienen cinco tipos de eventos que ustedes pueden hacer masterminds de conocimiento es decir cómo compartir conocimiento con otros miembros de la comunidad una plataforma que nosotros en el club de innovación ya la desarrollamos unas conexiones proyectos puntuales y eventos sociales estos son los azules ahorita les voy a mostrar las invitaciones a eventos que me ha hecho on deck ahora hay un concepto crítico en los temas de comunidad y es el engineered serendipity esta frase es muy difícil de traducir es como serendipity en inglés significa un accidente afortunado encontrarse un billete en la calle encontrarte preciso con la persona que necesitas encontrarte en el momento preciso la llamada perfecta en el momento perfecto eso es serendipity un accidente afortunado pero es ingenierizar accidentes afortunados es decir como creamos nosotros como como curadores de comunidad o como desarrolladores de comunidad espacios de choque con otros miembros de la comunidad para para que de ahí salgan cosas maravillosas yo lo hago en el club de innovación y ha sido uno de los de las iniciativas más exitosas que tiene el club y ahorita lo estamos escalando en latinoamérica entonces cómo crear espacios de conexión entre los miembros de la comunidad incrementando la tasa de colisión entre la gente listo es teoría de las colisiones aplicadas a las personas listo entonces devolvámonos acá ya vimos los espacios que hay de comunidad ahora miremos los espacios estructurados estructurados entonces los espacios estructurados son los rosados y estos espacios rosados tienen cuatro etapas yo sé aquí Juan Diego y Alex si estás por ahí que ustedes deben estar que se les va la baba con esto en serio yo como como creadora de comunidad cuando vi esto dije no puedo creer que esté haciendo como un MBA en comunidades porque esto es todo lo que hacen en On Deck Community Builders tiene que ver con creación de comunidades entonces hay cuatro bloques grandes de temas de contenido o de learning tracks un bloque de estrategia de comunidades que tuvo estos tres pilares comunidad para el éxito de los negocios desarrollo de liderazgo diseño de comunidades luego tenemos una que se llamaba o que se llama connecting engage conectar y generar engagement generar vinculación que es diseño de interacciones escalando la intimidad y la confianza y plataformas para conexión después viene grow es decir primero la estrategia de comunidades luego la cómo generar conexiones dentro de la comunidad luego el crecimiento y luego web tres crecimiento de comunidad es decir desarrollo de marca storytelling influencers y partners estratégicos y luego viene todo lo que tiene que ver con web tres que todavía no hemos arrancado esas learning tracks todavía no estamos allá acuérdense que este es un programa que arrancó hace cuatro meses nada más y bueno el año que arrancó en febrero de este año y va hasta febrero del próximo año se ve así hay digamos que cuatro grandes bloques y tenemos en la parte de conocimiento estructurado módulo uno módulo dos módulo tres módulo cuatro a lo largo de los trimestres del año los masterminds van durante todo el año se van ejecutando las conexiones uno a uno se aplican durante todo el año y hay eventos sociales 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 y sociales en las primeras semanas o las primeras dos semanas o el primer mes de cada trimestre ¿listo? y los self-driven learning es decir el conocimiento autodirigido son los uno a unos a lo largo de todo el año y vamos a tener dos proyectos grupales dos proyectos grupales entonces como ven ustedes on deck es pesado es decir no es un programita que dure dos o tres semanas dura un año entero y tiene contenidos a lo largo de todo el año ¿listo? aquí me gustaría por ejemplo aquí tienen una típica semana en on deck tenemos una keynote el martes una mastermind cada dos semanas los miércoles una uno a uno los jueves autodirigido y un evento social los viernes entonces acá me gustaría irme a mi calendario este es mi calendario que ya lo filtré por todos los eventos on deck entonces fíjense ustedes fíjense ustedes todos los eventos que me invitan invitación invitación workshop módulo 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 me mandan un newsletter semanal hay un weekly digest office hours módulo módulo entonces miren módulo growth módulo operations módulo growth y así sucesivamente entonces miren social co-working connecting social módulo connecting módulo 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 como pueden ver ustedes es un programa súper 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 intensivo y yo trato de ir a la mayor cantidad de eventos on deck pero no puedo ir a todos porque mi agenda ya está ocupada entonces trato de ir por lo menos a dos o tres eventos de on deck a la semana hay algunos que no me pierdo y pues otros me ha tocado perdérmelos listo ok entonces esto es lo que se ve una típica semana que ellos dicen que es entre una y tres horas pero a veces son más a veces son más horas yo he visto que son hasta cuatro y cinco entonces aquí hay como una como una introducción al community builders program overview y hay un notion hay un archivo de notion donde ustedes encuentran todo 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 la descripción del programa los módulos las etapas lo que van a ver y yo a veces pensaba muchachos pues pucha qué cantidad de trabajo que hay detrás de esto qué cosa tan absolutamente brutal de esta gente diseñar esto obviamente yo ahorita estoy en una en un proceso de ondequisar mi club de innovación estoy aprendiendo tanto que voy a meterle muchos elementos de donde pero pues no me alcanzan las horas del día para hacerlo listo además que mi club es otra cosa pero pero digamos que le voy a meter muchos elementos de onde listo bueno entonces yo creo que aquí ya no no quiero profundizar más en esto ya ustedes pudieron ver you are here en el onboarding y estábamos estábamos pues a punto de arrancar entonces para cerrar esta parte esta la IS nos explicó qué iba a pasar en el mes de onboarding que fue febrero fue por ejemplo orientación sobre cómo escoger una track de conocimiento nos hizo muchas actividades sociales para conocernos con otros participantes en el programa de community builders cómo acceder a los recursos que tiene on deck on deck tiene un canal de slack un notion y una plataforma ahorita vamos para allá listo y así sucesivamente no los quiero digamos que key actions para el mes de onboarding tomen nota los que están construyendo comunidades para el mes de yo no sé cómo se llama onboarding en español es el mes de arranque el mes de introducción el mes de 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 primiparada no sé de arranque en el programa nos pedían participar en slack revisar el directorio y meternos a estas cosas hay un tema muy importante chicos a mí me tocó apenas entré a on deck me tocó llenar un perfil muy detallado mío muy detallado me demoré más de una hora no me permitían entrar al slack de la comunidad sin yo tener mi perfil lleno muy pilos ellos es decir no te dejo entrar si no eres nadie no te dejo entrar si no sabemos quién eres si no sabemos cuáles son tus metas tus objetivos ahorita vamos a mirar mi perfil para que ustedes vean cómo está construido un perfil dentro de una de estas plataformas ¿listo? bueno entonces ya me voy a salir de acá porque hay mucho contenido acá entonces aquí nos explicaron cómo hacer uno a uno cómo meternos en los módulos de aprendizaje de estrategia de bla 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 fíjense la cantidad de contenido yo me acuerdo que en este momento estaba como con la cabeza mareada diciendo pues pucha ¿en qué me metí? esto es más tiempo y más esfuerzo de lo que yo debí pensar pero al mismo tiempo me generaba una emoción enorme saber que la verdad este es el único problema con profundización en comunidades que hay en el mundo ¿listo? ok me salgo de acá me salgo de acá y nos vamos a conocer entonces primero la plataforma estoy ya en la plataforma de Ondec esto es papayazo chicos aprovechen para conocer cómo es una plataforma de una comunidad de cohortes la dirección es community.beondec.com obviamente pues ustedes no pueden entrar si no son usuarios de Ondec pero espero que alguno de ustedes o algunos de ustedes puedan participar en algún programa de Ondec aviso quiero participar en otro el próximo año porque no quiero perder el acceso a esto entonces voy a ver si tomo otro de los programas de Ondec el próximo año ¿listo? ok entonces aquí hay pues como una introducción este es el home y tenemos cuatro zonas la gente los eventos la librería y otras otras cositas acá en este home lo que tenemos son como las bienvenidas mensajes generales para mi comunidad que es Ondec Community Builders 3 este es el tercer cohorte de constructores de comunidades vámonos ahora a People yo a partir de esta semana me voy a reservar una hora semanal para cacharrear esta plataforma y conectarme con gente yo ya me he conectado con alguna gente pero me falta un jurgo de gente con quien conectarme ¿listo? entonces aquí en la plataforma de Ondec uno puede explorar por toda la comunidad por mis favoritos entonces yo ya marqué algunos favoritos y miren a quien marqué como favorito a María Isabel Parra está también en el mío que está en Quito, Ecuador y ella tiene una startup que se llama Conectiva el lado humano del business world ¿listo? este es si yo hago clic acá me voy al perfil de María Isabel ella es colega en mi mismo cohorte pero también empecé a guardar a todos los personajes de Ondec que están en Colombia y estamos pensando hacer una reunión de personas on deck en Colombia entonces está Juan Duque fundador de Curador Camilo Duque CEO de Curador aquí hay una persona que está trabajando yo no sé por qué la grabé la guardé porque es la community leader en Amazon Web Services y así es la senior manager entrepreneur experience de Endeavor fíjense el nivel de gente que hay acá tengo guardado más o menos unos 6 o 7 personas después puedo explorar mi cohorte el de On Deck Community Builders 3 ¿listo? entonces esta es la gente de mi cohorte somos 68 personas entonces está María Isabel que ya tiene estrellita acuérdense que yo la guardé está Zoe que es bueno Building an Online Marketplace for Creatives ¿quién más está? a ver Coinbase esta es la directora de comunidades de Coinbase aquí está la cabeza de comunidades de 7th Avenue aquí aquí hay alguien de Nueva Delhi yo ya he hablado con Avinash ¿quién más? la cabeza de comunidades de Streamloots y así sucesivamente Avestria Ventures hay mucha gente en Bangalore en la India hay gente de Nigeria de Indonesia de Nigeria de Brasil Ilana está aquí en Bogotá Ilana está aquí en Bogotá bueno el tema de On Deck es que es en inglés y ustedes tienen que manejar el inglés sí o sí solamente el 6% de los latinoamericanos hablamos inglés entonces el inglés es una super habilidad que todo el mundo va a tener que desarrollar de aquí en adelante entonces esta es la gente de mi cohorte ¿listo? les voy a mostrar cómo se ve un perfil pero pues vamos a explorar el mío el perfil de Marisabel es así entonces about me soy ecuatoriana he estado trabajando en el mundo corporativo hace tantos años el perfil de ella está muy muy poco desarrollado pero aquí viene una parte super interesante y es que uno en esta plataforma puede buscar a alguien de un cohorte especial entonces esto es brutal porque yo puedo acceder a los cohortes de founders de climate tech de biotech de scale y así sucesivamente y por ejemplo si yo quisiera armarme un pool de mentores de escalamiento los puedo armar y los puedo conseguir por ejemplo buscamos un cohorte puntual busquemos el de found el de scale vámonos al de scale ¿listo? aquí dice cuántas personas hay en cada uno de los cohortes listo scale el de escalamiento hay más de 100 personas pero yo le puedo decir muéstrame quiénes de scale están en Colombia en Bogotá Colombia ok solamente está Diego Caicedo Diego Caicedo participó en el on deck scale número 3 y está trabajando en omni que es corporate working capital de la Tama al mercado de USA entonces yo podría decir lo que Diego yo soy otra fellow de on deck estoy en el community builders 3 cuadremos una reunión y hay una digamos que el los cohortes dentro de un deck parchan entre ellos ¿listo? y entonces yo podría armarme un grupo de mentores aquí o o podría no sé el el cielo es el límite acá ¿listo? ok entonces ya vieron ustedes que uno puede buscar también por habilidades entonces business development crecimiento marketing manejo de productos o también puedo buscar por industrias ¿listo? por ejemplo miren Juan Andrés Martínez está en en dos programas participó en dos programas está en Bogotá pongámosle guardar Nicole Pérez pongámosle guardar hay otro personaje de México pongámosle guardar porque también Ricardo Wills ¿quién diablos era Ricardo Wills? chévere hablar con él Santiago Acevedo tatatá aquí está mostrando gente de latino de Colombia listo ahora sí vayámonos ya miramos lo que es people ya miramos lo que es people la plataforma de personas ahorita miremos eventos entonces uno puede explorar aquí diferentes tipos de eventos entonces están eventos de mi cohorte eventos a los cuales voy a asistir tengo uno que voy a asistir y eventos cross cohorte cross cohorte esto es súper chévere porque yo puedo participar en eventos de otros cohortes ahora si yo estuviera 100% dedicada a on deck 100% si yo no trabajara si yo no hiciera nada pues pucha yo me montaría como si esto fuera un MBA y me pondría 5 horas diarias de eventos de conexiones de tracks haría conexión o sea el potencial de esto es absolutamente brutal absolutamente brutal listo y el costo no es tan alto pues a mí me costó como 3 mil dólares 3 mil no me acuerdo 2 mil 3 mil no me acuerdo pero fue pagable es decir no me quebré con esto entonces y lo pagó mi empresa entonces es un valor que yo pienso guardar para el próximo año para volver a tomar otro programa de on deck vamos a ver cual cuadra entonces por ejemplo miremos los eventos de otros cohortes entonces está por ejemplo miren los de Singapur se ven una vez al mes attend no effective product discovery con fulanito un workshop cómo trabajar posicionamiento de marca con fulanita y así sucesivamente entonces estos son los de esta semana los de la próxima semana por ejemplo miren una charla con Alison no sé quién la cabeza de talento en Lunchbox habría que ver qué es Lunchbox aquí hay un social international inscribámonos a ver listo ya estoy entonces ahí me debe aparecer attending entonces este debe aparecer entre mis mis programas qué más hay por ejemplo cómo construir una estrategia de marca que bla bla listo ok entonces aquí están los events ustedes vieron que yo antes iba a atender un solo evento pues ahora ya tengo dos eventos listo y los eventos de mi cohorte son en dos semanas en tres semanas en cuatro semanas y en cinco semanas listo ok ahora vayámonos a la library en la library hay de todo este fue el último evento al cual asistí que fue una charla con la la cabeza global de comunidades de Waze fue súper interesante fue súper interesante la charla con ella listo hay una keynote que yo vi hace poco y que la guardé que es hacking communities es más si algún momento quisieran verlo pues chévere y podemos armar un parche para verlo Juan si quieres y aquí me muestra algunos de los eventos que me perdí que yo podría mirar y aquí hay algunos que son populares en mi cohorte listo ok y tengo one saved vayámonos a qué más hay en library ah bueno en library hay sesiones que tú puedes guardar y así sucesivamente listo ok pero ahora vayámonos a esta parte aquí están find talent que hay una como un una una un board un job board acá entonces aquí es uno miren la cantidad de startups que hay en on deck entonces si uno quisiera conseguirse un trabajo remoto en inglés en otro lado pagado en dólares arranca uno por acá porque asumamos que un eh un fellow de on deck va a querer entrevistar a otro fellow de on deck a la larga somos parche somos parche ya ya tenemos algo que nos une cierto que es formamos parte de esta comunidad tan exclusiva entonces por ejemplo podría ser full time freelance advisors cofundador bla 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 y en qué etapa de la career builder leader scaler executive executive es para gente con más de 10 años de experiencia listo entonces aquí dice actively looking o uno puede postularse también crear tu perfil de talento y editar o sea es que esto esto es todo un mundo lo que hay acá esto está en beta todavía lo están construyendo y después que hay find opportunities entonces aquí uno puede ir mirando jobs.beyonddeck.jobs explorar qué hay puedo explorar por compañía por industria por etapa de la compañía por programa por funciones o por locations fíjense que solamente hay en san francisco california y en nueva york no hay más posiciones aunque chévere mirar las posiciones remotas listo ok y hay 4300 trabajos postulados aquí en on deck listo ok bueno qué más aquí hay qué más les muestro de la comunidad de on deck y por último podemos entrar a un segundito que esto se devuelva people y more en more tenemos beneficios entonces aquí hay tanto de descuento en tal programa entonces me dan no sé por ejemplo no hay fees acá 90% de descuento en el año uno en academic labs el primer mes gratis en accord 500 dólares de créditos de air table es decir fue pucha estar en on deck verdaderamente si uno lo explora aquí tengo 10 mil dólares en créditos de amazon web services entonces si yo fuera una startup que requiriera de amazon web services pues aquí tengo un gran beneficio entonces aquí hay 22 páginas de beneficios de on deck listo y después qué más hay proyectos de ideas código de conducta guest on a podcast entonces uno puede postularse para ser guest les voy a mostrar cómo se ve mi perfil listo mi perfil pues lo llené apenas entré como el club de innovación ha ido evolucionando ya ahorita mi perfil está mucho más evolucionado sí pero entonces qué es lo que yo hago yo estoy construyendo una comunidad que conecta y empodera equipos corporativos de innovación en latinoamérica entonces aquí pongo toda la descripción bla 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 fun facts les voy a leer mis fun facts porque me gustan me pedían aquí que pusiera fun facts es decir cosas divertidas mías entonces o algo notorio entonces puse soy mujer solo founder tengo más de 50 años y latinoamericana así que eso me hace parte de una minoría requete minoría y tengo un hijo de 23 años que es un DJ y productor musical es decir ser mujer solo founder mayor de 50 y latinoamericana eso hace que uno sea un bicho raro ¿listo? bicho requete raro vale entonces en qué etapa estoy cuáles son mis metas etcétera bueno qué más qué más puedo contarles del perfil me hicieron muchas preguntas al llenar el perfil pero bueno entonces aquí hay marías on deck activities o post your offers join the fellowship bla 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 es decir y aquí me dice que en el on deck community builders hay 296 personas en total acuérdense que yo soy parte del cohorte número 3 ¿listo? ok entonces cerremos lo que es plataforma de on deck vayámonos al slack el slack es la la manera de conectarnos con dentro de la comunidad on deck ¿listo? entonces acá que tiene uno a mí on deck a mí slack me gusta pero me marea ¿listo? on deck me ah mira ya me mandaron un nuevo mensaje eso debe ser que stefany me respondió eso debe ser que stefany me respondió porque le pregunté a stefany bueno no no fue no es eso listo entonces slack es un poquito mareador para mí pero yo tengo más o menos unas 5 o 6 espacios de trabajo en slack y tengo como pues participo como en 5 o 6 comunidades entonces voy a pasar muy rápido por acá aquí uno tiene por ejemplo announcements community sessions partner offices discussion topics los latinos los entonces nos aquí estamos todos los los on deck community builders en español ah no ni siquiera son community builders son todos los on decks en español chéverísimo conectarnos por el idioma porque la verdad es que por más de que uno maneje el inglés a veces es es difícil el inglés es difícil por más de que uno sea full bilingüe a veces uno quisiera hablar en español que fluye mucho más listo y así sucesivamente entonces hay esta plataforma donde uno se conecta allá listo qué más les cuento aquí hay un keynote muy interesante y lo guardé y lo saqué Juan D y Alex porque es el fundador de CMX y es una charla de una hora de duración que se llama The Business of Belonging entonces yo no sé si en algún momento ustedes quieran que armemos un parche y los miremos pero bueno son este tipo de 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 programas o de o de uy Dios mío se metió un cudo gigante este tipo de de cosas que verdaderamente son una ventaja tener acceso a esto al estar en OnDeck entonces en principio eso es OnDeck aquí hay un artículo de hace no sé menos de ocho no más estamos en julio hace dos meses más o menos mes y medio contando qué viene en OnDeck qué viene como ven ustedes es un este es un un parche de cohortes y nos hacen conectarnos con otros y pues obviamente yo en el club de innovación estoy brutalmente inspirada en lo que estoy viendo aquí porque veo el potencial que esto tiene en Latinoamérica pues de paso les cuento pues este es este es la página de mi club este es el club de innovación lo que nosotros hacemos estos son los expertos estas son las actividades este es el equipo del club y estas son las digamos que los tipos de membresía que nosotros tenemos en el club en las preguntas de filtro las conexiones por ejemplo que hicimos el año pasado cómo lo hacemos qué incluye la membresía del club esta es la primera versión de la plataforma los dos tipos de membresía que tenemos en este momento una membresía de contenido de 10 millones otra membresía de comunidad de casi 20 millones aquí hay cómo escoger la membresía del club y ya para cerrar el tema del club pues les voy a mostrar las sesiones que hemos hecho y aquí encuentran ustedes ustedes no pueden acceder porque no son miembros del club pero los miembros del club tienen acceso a más de 120 sesiones de conocimiento que hemos hecho en el club y les voy a mostrar una cosa y es el landing en beta en beta de Relasi que es la red latinoamericana de clubes de innovación que vamos a lanzar pues la vamos a lanzar el 26 de julio esto está en beta todavía estamos armando estos son los nueve países que se nos han unido hasta ahora esto es una unos mockups de la plataforma que estamos desarrollando con Imagine Apps adentro tenemos un diagnóstico de innovación regional bueno las sesiones regionales que tenemos estas ya no son solo de Colombia las sesiones que yo les mostré son las toolbox de Colombia pero ahora agarramos dijimos bueno cuál es el super power de cada uno de los clubes de los diferentes países y armamos una agenda regional y así sucesivamente esto se lanza el 26 de julio y este es el beta ni siquiera está vivo todavía si ustedes entran a Relasi.lat no pueden entrar entonces chicos ese fue mi recorrido de Ondec ¿cómo lo ven? no que genial que genial dos bueno tres tres preguntas comentarios avances super María Cristina ha sido muy juiciosa ha aprovechado todas las oportunidades Sergio Álvarez que ya se fue dijo super poderosa la puerta que abre María Cristina Ondec la van a revisar más a fondo debe ausentarse listo y Elia desde México dice que no puede con el miedo a perder la oportunidad con el FOMO mucho FOMO mucha miedo a perdernos las oportunidades y Álvaro Andrés saludos Marciano él siempre nos saluda como si nosotros fuéramos los terrícolas dice que hay mucha información un mar de información interesante y desde nuestra inteligencia natural desde nuestras capacidades desde nuestro tiempo como humanos ¿cuál es la mejor metodología para saber qué escoger lo que requiere el propósito u objetivo profesional? no es decir les voy a ser muy franca yo me meto a lo que a lo que mi agenda me deja y voy tomando las cosas que mi agenda me deja pero yo yo sé que estoy en julio esta membresía se me acaba en enero y si no la aprovecho no la aproveché ¿sí? entonces a partir de ahorita pues obviamente ahorita estoy muy a full con el lanzamiento de Relasi pero porque Colombia es Project Manager del proyecto en la TAM pero cuando se lance ya Relasi a partir de agosto septiembre octubre me voy a dedicar a sacarle el jugo a esto a conectarme con otros cohortes armar un parche de ondex en Bogotá empezar a vernos frecuentemente pedir uno a unos por ejemplo hay una cosa muy brutal y es que yo ahorita a veces hay una cosa que se llama Neighborhood Tour que es una vez cada 15 días en el cual dos colegas de ondex tienen 5 minutos para presentarte a su comunidad entonces tú armas una presentación de 5 minutos de tu comunidad y encontré una vieja que tiene una plataforma brutal que yo dije miércoles yo para el diseño de mi plataforma que ya la estoy terminando de diseñar que es una bomba es brutal la plataforma nuestra yo he podido inspirarme en ella y en la plataforma de ella para no reinventar la rueda fue un poquito tarde porque yo ya diseñé la mía entonces a tu pregunta de en tanto mar de información cómo hacer para seleccionar ir mirando cómo le saca uno el tiempo a aprovechar todo lo que uno tiene y sobre todo saber que si uno se mete un programa de estos sacarle el tiempo verdaderamente verdaderamente porque esto son esto es 100% online entonces es si no si no si no le sacaste el hueco al espacio pues te lo perdiste bueno no sé si alguien puede abrir el micrófono la cámara hacerle una pregunta María Cristina nos quedan cinco minuticos yo me quedo personalmente con lo de serendipia creo que es la traducción o sea como que hacer todo lo posible para esos accidentes afortunados y también que realmente respetan esa filosofía de comunidad conocerse uno a uno las plataformas dale mucho mucho evento de valor de la comunidad que bueno después nos vemos ese videito de hackear la comunidad no sé si Kelly Elias Solange Mauricio Álvaro o Ricardo quieren hacerle preguntas dale Kelly Kelly hola María Cristina y Juan Diego muchas gracias por el espacio y por compartir María Cristina muy muy interesante y tengo como curiosidad de preguntarte qué es lo que te gustaría puntualmente incorporar al club de innovación porque estabas diciendo que hay este montón de cosas y ya hay cosas que tienes en la cabeza para integrar y me gustaría escucharte mira la verdad quiero hacer un barrido de lo que tiene un deck y y entre y empezar a armar productos para la comunidad pero quiero empezar a armar niveles de membresía yo ahorita tengo dos niveles de membresía nada más una membresía de contenido que las empresas pagan 10 millones de pesos al año 10 millones al año es nada es menos de un millón de pesos al mes es nada y yo les entrego 24 sesiones de conocimiento a lo largo del año por 10 millones de pesos para toda tu organización eso es un gangazo ¿listo? porque de hecho allá afuera hay una cantidad de temas de innovación pero búscalos inscríbete haz que tu empresa se inscriba y yo lo chévere es que ya los tengo montados ya tienes una agenda del año ya sabes entonces tengo una membresía y la otra es la de comunidad que te da acceso a la comunidad de innovadores en Colombia y en Latinoamérica en Colombia ¿quiénes son los socios del club? está ACH, Roche Cheviplan HL Ingenieros Mavi Ingeniería Natura Gasco Norgas Protección SA Asura Asset Management el Metro de Medellín el Puerto de Cartagena ¿quién más está? Procaps Compensar bueno empresas grandes están en mi club ¿listo? ellos son de comunidad pero entonces yo tengo que ir desarrollando diferentes niveles de membresía y por ejemplo podría incluir una membresía que incluya una cantidad de otras cosas que tiene un deck por ejemplo tracks por ejemplo bootcamps que vamos a desarrollar con los partners de Latinoamérica lo chévere del club Kelly es que cada uno de los partners en los diferentes países trae un super power por ejemplo el partner de México es la firma de Corporate Venturing más grande de la TAM entonces él va a traer toda una cantidad de productos relacionados con Corporate Venturing para los miembros del club y estamos armando en este momento un marketplace de innovación corporativa porque al juntar nueve clubes en nueve países que son los que ya nos dijeron que sí cinco lanzados cuatro por lanzar y esto te interesa Richie fue pucha cuando una compañía se vuelva aliada nuestra como ya tenemos de aliados al centro de la cuarta revolución industrial a Huasoku a Bluebox etcétera te pongo trescientas compañías de Latinoamérica si me entiendes bajo un modelo posiblemente de revenue share entonces te soy franca Kelly el cielo es el límite acá yo a veces digo Dios dame paciencia dame sabiduría dame capacidad para escalar esta vaina porque de verdad hay tanto potencial para hacer la función de innovación corporativa es tan 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 nueva y hay tantos temas que se trabajan en innovación corporativa que muchas compañías están permanentemente reinventándose la rueda si Richie que tú has trabajado en esos temas tú debes saber hay temas de entreprendimiento temas de corporate venturing temas de desarrollabilidades temas de herramientas temas de desarrollo de talento de prototipación y pilotaje temas de métricas temas de estrategia es decir cuando tú entras a formar parte de un equipo de innovación por lo general es la primera vez que ocupas ese rol porque la mayoría de personas que se vuelven líderes de innovación es la primera vez que ocupan el rol y tú dices bueno ¿qué hay que hacer acá? no, no, no construyalo todo porque no hay nada para eso es el club ven te conecto con otros que hacen lo mismo que tú porque no te reinventen la rueda y aparte eso está en español porque son innovadores corporativos latinos y por eso fue que el BID nos está apoyando el BID nos dijo oigan les va a dar una platica porque me parece muy bomba lo que están haciendo entonces ya llevamos tres ronditas de financiación del BID estamos muy emocionados pero como les digo todo el día estoy diciendo ojalá me dé la pilera para escalar esto porque permanentemente me siento con síndrome del impostor permanente 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 ¿sí? es horrible bueno chicos ¿algo más? bueno dejamos la última pregunta Mara Cristina pueden hacerla no sé si Ricardo o Álvaro que prendieron las cámaras bueno no yo prendí yo 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 que prendí yo tenía la cámara apagada pero porque estaba concentrado tomando nota bueno me alegre Mara Crist como siempre fan number one tuyo desde que era chiquitico y veía por allá esas primeras charlas de innovación en el país creo que llevo casi más de 10 años siguiéndote y bueno te he visto en todos los escenarios yo sí tenía como una apreciación y es que en este mundo que llevamos con este tema construcción de innovación construcción de innovación hay una duda que me asalta siempre con el club es ustedes están constantemente contrastando perdón con diferentes metodologías acciones y derivaciones de lo que tiene la innovación y a veces la innovación corporativa tiende esa línea delgada o creer que la innovación es creatividad la creatividad es innovación porque a veces en las grandes compañías como innovar es tan pesado tan lento y hay tanto recurso humano a veces se confunden que innovar es ser creativo y a veces piensan que sacar un producto que no que puedes llegar a presentar el mercado pero no es por la innovación sino por la creatividad hay como bases para establecer las líneas delgadas de establecer lo que es la creatividad la innovación y la recursividad uy a ver innovación jamás va a ser creatividad creatividad es uno de los componentes de la innovación pero la innovación solamente se materializa en la ejecución ¿sí? es decir tú no tienes innovación si no lanzas el producto servicio el modelo de negocio al mercado y tú tienes digamos que dos tipos de innovación uno puede clasificar la innovación desde muchas desde muchas aristas por magnitud por impacto por horizonte de tiempo por profundidad tú tienes innovaciones aplicadas hacia adentro de la organización que son las innovaciones en eficiencia en digamos que en reducción de costos por ejemplo las empresas tipo Ocensa Zenit Cerrejón etcétera son empresas orientadas a innovaciones de eficiencias ¿sí? porque pues no tienes productos que lanzar allá afuera o vendes carbón o transportas petróleo pero no tienes nada que vender allá afuera y hay muchas organizaciones que tienen innovaciones orientadas hacia afuera que son en modelo de negocios en alianzas en finanzas en empaquetamiento de productos en experiencia consumidora hay muchas cosas la creatividad es un componente fundamental de toda innovación pero hay una hay una concepción errada que piensa que la creatividad solo debe estar al inicio de la innovación y eso no es cierto hay creatividad involucrada en todas las etapas del proceso de innovación el proceso de innovación tiene seis grandes etapas que es la detección de una oportunidad que es a quién le voy a resolver un dolor de cabeza a qué segmento del mercado le voy a resolver un dolor de cabeza luego viene una etapa muy importante de planteamiento del problema cuál es el verdadero problema que yo voy a resolver es posiblemente la etapa más importante de la innovación cuál es el problema que voy a resolver porque no necesariamente coincide con la oportunidad que yo detecto después viene la generación de ideas que debe ser altamente divergente solamente el 5% de las ideas 5 de cada 100 son verdaderamente novedosas o disruptivas y por eso en los ejercicios de ideación hay que ponerle una cuota de ideas a mayor cantidad de ideas mayor probabilidad de que no salgan las mismas cosas de siempre y de que llegues a esas 5 de cada 100 que son verdaderamente distintivas esta es la primera etapa de lo que se llama el front end of innovation que es la parte creativa de la innovación que es muy divergente pero luego tú entras en una etapa convergente en la cual filtras ideas con base en criterios defines pilotos o prototipos y piloteas con base en esos prototipos defines cuál es el piloto que mejor funcionó y escalas esas son las 6 etapas del ciclo de innovación la gente tiende a pensar que en la etapa inicial hay creatividad y tú tienes que tener creatividad en todo lado en todas las partes del proceso de innovación y digamos que hay una hay un hay un tipo de innovación que ya está de salida que es la innovación cerrada que es la innovación en la cual las empresas arrancan a generar un nuevo producto servicio modelo de negocio con los conocimientos actuales de su equipo actual y con las tecnologías actuales que ellos tienen eso ya no va a volver a pasar de aquí en adelante el digamos que el 95% de las innovaciones a menos que sean incrementales o muy básicas son muy sencillas van a ser innovación abierta y la innovación abierta implica abrirle tu ciclo de innovación a aportantes externos en cualquiera de las etapas del ciclo de innovación ojo en la detección de la oportunidad en la definición del problema en la generación de las ideas y así sucesivamente el tema de innovación es absolutamente fascinante absolutamente fascinante entonces para concretar creatividad uno de los elementos claves de la innovación pero yo te diría que innovación es creatividad multiplicada por la capacidad de asumir riesgos porque sin implementación no hay innovación no hay innovación ¿listo? y acuérdate que la innovación el nivel de innovación depende de depende de tu contexto porque tú puedes lanzar porque tú puedes lanzar un producto que es absolutamente innovador para ti pero no es innovador en el mercado porque alguien ya más lo tiene puedes lanzar un producto que es súper innovador para la ciudad pero no para el país o es súper innovador para el país pero no para Latinoamérica y así sucesivamente entonces el nivel de innovación lo define cada persona pero eso sí el gran error de llamar innovación a cualquier cosa no es decir una extensión de línea de producto un nuevo yogur de alpina con ciruelas en vez de uvas pasas eso no es innovación eso no es innovación entonces creo que la palabra innovación se ha perreteado mucho porque mucha gente le pone el nombre innovación a cosas que no son innovación que como te decías que se confunde la innovación con la creatividad incluso con la recursividad o sea pero la a ver en innovación hay habilidades duras y habilidades blandas qué pena qué pena interrumpir ahí Ricardo y María Cristina ahí pueden conversar por interno seguir conversando hasta donde va la creatividad y conversación y recursividad vamos a terminar la grabación muchísimas gracias María Cristina por asistir por compartirnos toda la información Ricardo muchas gracias por asistir Solal desde Argentina Kelly Álvaro Andrés Sara Mónica Restrepo muchas gracias a todos los que se conectaron muchas gracias se vienen otros eventos el próximo evento así como lo dijo Elia de México vamos a conectarnos a conocernos si tienen alguna herramienta así tecnológica para hacerlo nos lo pueden escribir lo pueden escribir directamente y sería genial para que nos sentamos como esos esas citas rápidas para conocernos sería genial y conversar un poco y seguirnos conociendo sobre todo esa pasión que tenemos en común sobre las comunidades ¿listo? voy a dejar de grabar vale mil gracias chao gracias 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 Gracias.